Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a todos, gracias por la asistencia y gracias sobre todo al Colegio de Médicos de Barcelona por haber tenido la iniciativa de organizar este seminario y al Instituto de Formación Médica de Yedracha por un poco dar respuesta a una inquietud que vamos teniendo los profesionales de la nutrición y del ejercicio físico y la rehabilitación desde hace unos meses. Sobre todo por algo que nos ha pillado de inesperado, que es la situación del COVID, que de una manera u otra nos ha afectado a todos como profesionales, como en algún caso pacientes, familiares, etc. Y lo que vamos a hacer en estos próximos minutos, en esta hora, es intentar dar respuesta a esta motivación que tenemos todos de intentar ayudar o de poner el conocimiento mayor o menor que tengamos cada uno de cara a una futura intervención, estrategias, protocolos que nos puedan ayudar en lo que es el sujeto, que podrían ir incluso desde la prevención, desde la situación nutricional durante la infección y los distintos estadios que sabemos, somos conscientes, que pueden ser muy diferentes. Es un bien soporte nutricional y la rehabilitación funcional. En este caso hemos hablado de la rehabilitación funcional post-COVID porque queremos hablar un poco de la situación importante del estado nutricional y de la pérdida de masa muscular en muchos casos de los pacientes, pero con un abanito de vista de estudios con pacientes que, aunque no hayan pasado el COVID, han pasado el confinamiento y sus comorbilidades pueden haber afectado a su estado nutricional. A continuación haré una pequeña presentación mimetizando algunos aspectos del estado nutricional del paciente COVID con algunas situaciones que nosotros trabajamos de cara a la recuperación funcional de deportistas afectados por pérdidas de masa muscular en situaciones de lesiones, por ejemplo, de larga duración y que nos ha parecido que se asemejaban un poco al cuadro inflamatorio del COVID. Hablará también el doctor Eulogio Pleguezuelos, que es cap del Survey de Medicina Física y Rehabilitación de la Unidad de Medicina Esportiva del Consorcio Sanitario del Maresme y es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra. Él explicará su experiencia hospitalaria con estos pacientes y una situación un poco especial que es las secuelas que puede dejar en aspectos de fatiga, de dificultad para hacer la rehabilitación, de todo lo que serían las dificultades para conseguir esta recuperación del estado nutricional y la masa muscular. Y por último, el doctor Gil Rodas hará su participación bastante activa a nivel de preguntas, de compartir conmigo un poco el papel de moderador. Él es responsable de investigación e innovación del Fútbol Club Barcelona, del Barça Innovation Hub y es cap de la Unidad de Medicina del Esport, del Hospital Clínico y del Hospital San Joan de Déu. Como nos parece que lo más importante puede ser el debate que pueda surgir y las preguntas que puedan surgir, pues sin más preámbulos, sin más espera, voy a dar paso a la primera intervención que es la de Violeta. Cuando quieras, Violeta, adelante. Gracias, gracias, doctora Alicia Raga. Yo también me subo a los agradecimientos por darnos la posibilidad de estar aquí y compartir con vosotros lo que hemos aprendido desde el hospital, desde el hospital y en concreto desde el espacio del SPI de Intercambi de Experiencias del Paciano. Todos estamos de acuerdo, seguro, que los impactos, que el impacto que ha tenido el COVID hasta la fecha va a llegar muy lejos y va más allá de la situación actual, de inmediatez, digamos, relacionada a la mortalidad que produce, sino que también tendrá un impacto en la restricción que ha tenido de cuidados urgentes, ¿no? en ciertos tipos de pacientes, así como la interrupción en el cuidado de ciertos pacientes con enfermedades crónicas, como podría ser el caso de la obesidad. Y de hecho, la situación nos llevó a un confinamiento que todos vivimos, el mundo entero, y de hecho este confinamiento va a tener también un impacto a largo plazo. Desde el punto de vista de las comorbilidades o del paciente crítico y crónico, también sabemos que cada uno de los factores, de las dimensiones que se vieron afectadas por el confinamiento, como estas que ponen aquí, las emociones, la actividad física, la alimentación, o el tratamiento farmacológico va a tener un impacto en la adherencia al tratamiento, esa adherencia que, como decía, en caso de las enfermedades crónicas, pues son determinantes de la respuesta o del cuidado de su salud. Por eso, desde el SPAI de Intercambio de Experiencias del Hospital Clínico, parece que es un espacio que tiene como misión el co-crear mejoras para el servicio de nuestra población, de nuestros pacientes. Quisimos evaluar el impacto del confinamiento en los pacientes con patologías crónicas, que no habían estado afectados por COVID, y por eso nos unimos tres grupos de pacientes con enfermedad crónica, como cefalea, trasplante renal y obesidad, y es esta última perspectiva, la de obesidad, la que me dio oportunidad de participar y voy a compartir con vosotros. Para ello, llevamos a cabo un grupo focal para aprender sobre ese impacto del confinamiento, en el cual hicimos en realidad tres grupos focal con un total de 10 pacientes. Entonces, la idea, el objetivo principal era manifestar a los pacientes que el hospital mantenía la preocupación por su salud, habiendo estado en casa. También conocer cómo hacían frente al confinamiento, identificar aspectos positivos y negativos del confinamiento de confinamiento en relación al control ponderal, en este caso, y también qué alternativas, o sea, con una visión un poco más de futuro, veían a la visita presencial, que podrían ser útiles en su enfermedad. Llevamos a cabo, digo, estos grupos en participantes activos del hospital clínico, en el que asistentes o que tomaban parte, digamos, del curso activo de la unidad de obesidad. Identificamos, gracias a este grupo focal, estas prioridades que coincidían, la mayoría de ellos en que el ejercicio físico era una de las que habían tenido mayor impacto. Luego vinieron otros, igual nos afectaron a todos, como son el sueño, la ingesta emocional, el impacto que había tenido, o el estrés relacionado con el teletrabajo en algunos casos, o el perder el trabajo en otros, pero sí identificaron como el ejercicio físico y el sueño como factores importantes de esta nueva situación que estaban viviendo. Por eso, de cara a conocer más, llevamos a cabo, diseñamos una encuesta más específica, con esa información extraída del grupo focal, en el que pasamos a unos 1.230 pacientes, que la mandamos vía internet, en pacientes, como decía, que son los que están, sobre todo en nuestro servicio, pacientes con grado 3 o superior, que están candidatos a cirugía bariátrica, o bien tratamiento convencional. Algunos de ellos, candidatos a cirugía bariátrica, están en lista de espera, o puede ser que ya hubieran estado intervenidos en cirugía bariátrica. Como vemos, tuvimos una buena tasa de respuesta, de unos 720 pacientes respondieron, esto casi llega al 60%, y el periodo de estudio del 11 al 15 de mayo, más o menos llevábamos unas 8 semanas de confinamiento. Me centraré en los aspectos que creo pueden tener más relación con lo que estamos hablando ahora, como son los hábitos dietéticos y los cambios en la actividad física. Todo y que un 15% de pacientes reportaba que no había sido impactado el confinamiento en los hábitos dietéticos, fijaros que mayor porcentaje de pacientes había puntuado de alguna manera que el confinamiento había alterado su manera de alimentarse, de comer, alimentos, de la compra, etcétera. La escala de linker, mediante la cual evaluamos esto, iba de 1, que es nada, a 6, mucho. Fijaros que con respecto a los hábitos dietéticos, está bastante repartida la puntuación otorgada por nuestros pacientes. En cambio, la actividad física, en solo un 5%, parecería que no vio afectada la actividad física por el confinamiento y hay un porcentaje elevado de pacientes que puntuaron como mucho, y son 6, y un punto inferior, el impacto que había tenido el confinamiento en su actividad física. En cuanto a los cambios en el peso corporal, el global de pacientes reportó que había aumentado de peso, un 45% de ellos, mientras que es interesante ver que un 35% de ellos no había subido peso. Esto nos indica desde el punto de vista conductual que han adoptado medidas para que eso no ocurra, o bien hay menos susceptibilidad, hay mucho por estudiar en esa parcela. Vimos, por otro lado, que la ganancia de peso era tanto para pacientes que se habían intervenido en el cirugía, bariátricas, como para los que no. Probablemente estaban en lista de espera, o bien estaban con el tratamiento conductual y no han decidido operar. Lo que ocurre durante el confinamiento, más o menos lo podemos reflexionar, o podemos discutir, todas algunas acciones son de hecho de sentido común. Martín y Ferran hizo una revisión muy bonita hace más o menos tres semanas, en el que observó, digamos, buscó situaciones paralelas que hayan llevado al confinamiento, dado que esta es una situación sin precedentes, y por lo tanto, no queda más que revisar la literatura para saber cómo esta inactividad y el supuesto sobreingesta puede afectar nuestro balance energético. De hecho, lo que concluyeron fue que de esa ganancia de peso, o de ese cambio incluso de hábitos diarios, puede tener consecuencias metabólicas derivadas por un cambio de composición corporal, por aumento del tejido adiposo, que conllevaría un aumento de la resistencia a la insulina, grasa abdominal, como decíamos, y también, por supuesto, las citoquinas inflamatorias que están formando, digamos, muy relacionadas con la gravedad de su enfermedad. Es decir, que durante este tiempo de confinamiento, estos cambios de composición corporal y esta nueva ingesta puede hacer que nuestros pacientes, incluso los cambios de cirugía, empeoren la situación en la que se van a enfrentar al proceso quirúrgico. Pero no solo ganan tejido graso, sino también hay una pérdida de masa muscular asociada al desuso o al estrés. Aquí haré el paralelismo con esta otra revisión publicada la semana pasada, donde se proponen los mecanismos por los cuales ocurre esta pérdida de masa muscular, todo y que sabemos de que dependerá del fenotipo preexistente, la edad de la persona, si es joven o mayor, luego, por ejemplo, la entrada a cuidados intensivos produciría una tormenta procatabólica y también la antianabólica que estaría relacionada con los eventos experimentados y ahí es donde podemos, ya sea si el paciente se infecta o por el confinamiento, hacer el paralelismo con lo que podrá ocurrir con esa pérdida o con esa supuesta pérdida de masa muscular. Claro que aumentará el riesgo de fragilidad y morbilidad y mortalidad. Después de esto, tanto en aquellos pacientes con la UCI como post-UCI, pues la recuperación costará más dependiendo de qué haya llevado al paciente hasta este momento. Con respecto a nuestros pacientes, la población que estudiamos, bueno, vimos que era muy importante evaluar la comprobación corporal de estos pacientes que padecen obesidad. De hecho, lo hacemos sistemáticamente en nuestra unidad y también considerar que los periodos, se ha visto, de hecho, que incluso periodos de inmovilización en población sana ha demostrado esa pérdida de masa muscular, como decía, del desuso de unos más o menos 4% durante la primera semana. Eso sí, lo hacemos con un paralelismo con nuestros pacientes, un paciente nuestro tipo de 45 años, que pese a unos 120 kilos, un índice de masa corporal de 45. Sabemos, por nuestras determinaciones, que tienen un 25% de masa muscular, esos son alrededor de 30 kilos, estaría perdiendo un kilo de músculo por la semana, durante la primera semana, por el efecto del concinamiento. De forma que sí, es importante intervenir para restablecer, necesitamos ese músculo activo, no solo porque tiene unos efectos muy directos en el gastroalcético, en el éxito de la cirugía, sino por toda la relación con la morbilidad asociada, que comentamos anteriormente, relacionada con la resistencia a la insulina, etcétera, tan prevalente en nuestros pacientes. Así, hay estrategias para mitigar esa pérdida de masa muscular en adultos. De hecho, hay intervenciones basadas en el ejercicio, también las recomendaciones nutricionales que tienen que estar adaptadas al entorno, definir el tema del contenido calórico de la dieta, si debe ser hipocalórica, todo apunta que así debería ser, los requerimientos proteicos y algunos, el papel de algunos ácidos esenciales como el omega-3, de esto obviamente no voy a entrar porque luego lo van a tratar la doctora Lizarraga con más detenimiento. Esto haría que haya un cambio en el modelo de comunicación e intervención entre el terapeuta y el paciente, llamemos de telemedicina, telenutrición, teleconsulta, teleasistencia, aún nos estamos poniendo de acuerdo cuál es el mejor término, pero sí sabemos que debemos adaptar alguna medida que nos permita mantener el contacto y motivar al paciente para que pueda de alguna manera modificar sus hábitos nuevamente para restablecer o minimizar esas pérdidas de masa muscular. En cuanto a esa telemedicina deberá cubrir aspectos de alimentación y actividad física cuanto más activa mejor, lo más individualizados posibles. Fijaros que sabemos el impacto que tiene la nutrición en la susceptibilidad por el COVID y tanto a corto como a largo plazo. Y de hecho sabemos también que las hidratas altas en grasas saturadas, azúcares y carbohidratos refinados tienen una relación directa con el aumento de la prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 pero ahora sabemos que además hay un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves relacionadas al COVID y la mortalidad. Por lo tanto hoy más que nunca necesitamos potenciar la alimentación saludable encaminada a reducir estas enfermedades asociadas y también la obesidad. Concluiría considerando que debemos plantear esas acciones clínicas de manera precoz en las personas que padecen obesidad así como otras enfermedades crónicas para conocer el impacto que ha tenido en ellas el confinamiento y restablecer esta situación pues es un efecto más a largo plazo de la COVID-19. También que es importante minimizar ese impacto que haya tenido el confinamiento tanto a corto como a largo plazo mediante la alimentación y el entrenamiento y que sin duda esto fue y será una oportunidad para mejorar la atención la comunicación y las propuestas de intervención para un manejo más óptimo de la enfermedad sobre todo la enfermedad crónica de cara en esta era del distanciamiento social el aislamiento la cuarentena y bueno por eso debería ser que también en el futuro. Con esto me despiro por el momento muchas gracias y más en la discusión. Bueno muchísimas gracias por tu estupendísima presentación yo creo que habrá preguntas hay temas de interés pero quizá pensamos que al final de todo podremos verdaderamente como cada uno vamos a dar nuestra pincelada podremos tener esta visión no global ni total de lo que va a ser la situación pero podemos intentar un poco interactuar unos con otros con lo cual si os parece bien voy a hacer mi parte de intervención que estaría focalizada en la recuperación de la masa muscular sería un perfil de situación diferente la motivación para esta presentación como digo pues vino un poco del intento de ayudar y de alguna de alguna petición de consejo nutricional en pacientes que habían pasado por el COVID y donde hablando con el doctor Padros diciendo cómo podemos ayudar cómo podemos ayudar su experiencia era los pacientes después de la infección salen verdaderamente debilitadísimos en muchos casos con una pérdida de masa muscular que es desproporcionada un poco a lo que ha pasado a la estancia en el hospital va más allá y a ver qué podemos hacer de qué manera podemos ayudar verdaderamente como esta diapositiva porque hasta ahora estábamos preparados para luchar con enfermedades para entender el concepto a veces de inflamación de pérdida de masa muscular o de deterioro del estado nutricional en algunas patologías pero es cierto que lo que vamos oyendo del COVID y cómo vamos viendo un poco que el paciente sale de esta situación va más allá va un poco por encima de lo que el cuerpo en un momento determinado con esa inflamación de primera intención buena que luego se desborda es capaz de tolerar y lleva a una situación que todos ya estamos familiarizados que es esta tormenta de citoquinas y que cuando buscamos como decía a qué se parece que otros cuadros clínicos pueden tener una similitud es verdad que hay un cuadro de inflamación persistente con inmunosupresión con catabolismo este cuadro es el cuadro que se adecua en muchas ocasiones a la estancia prolongada en hospital en UCI etcétera y este cuadro lleva a un deterioro funcional pero en ocasiones con aspectos añadidos de deterioro cognitivo deterioro mental los pacientes a veces refieren situaciones de verdaderamente esto es diferente a cualquier otro proceso de enfermedad por la noche no he dormido he tenido pesadillas he tenido situaciones que agravan mucho el cuadro y cuando hablamos de esta tormenta de citoquinas podemos decir eso que verdaderamente hay una inflamación con una tormenta o una liberación de citoquinas muy por encima de cualquier otra patología inflamatoria de la que actualmente estamos acostumbrados a tratar que esto lleva en muchas ocasiones a alteraciones del sistema inmunitario a bajada de linfocitos a una situación de inmunosupresión importante y que este catabolismo y esta pérdida de masa muscular rápida pues hace que el paciente salga verdaderamente en un estado nutricional que en ocasiones requiere un plan un poco yo creo que aquí lo que todos vamos a intentar sacar de esta jornada es que para la siguiente vez de esto hemos aprendido que hay que estar preparados para diversidad de protocolos protocolos multidisciplinarios creo que aquí interviene el nutricionista el médico el rehabilitador el fisio etcétera pero que es una situación que requiere un poco esta visión multidisciplinar porque es muy diferente y porque ha pillado muy de imprevisto hablamos y habitualmente hablamos en la patología de inflamación silenciosa y hablamos de esta inflamación silenciosa muchas veces vinculada pues como ha dicho Violeta a la obesidad vinculada al envejecimiento vinculada a una dieta desequilibrada vinculada al estrés pero aquí estamos viendo que hemos pasado de una inflamación silenciosa que uno la podía escuchar o no escuchar pero estaba allí y la mimetizamos con un incendio y con sus citoquinas elevadas pero moderadamente elevadas hemos pasado de esto a verdaderamente a la situación de tormenta o sea aquí se junta el gran incendio con una tormenta de citoquinas que puede afectar de manera diferente según el estado previo del huésped aquí ha habido pacientes que han llegado seguramente con un aparte de con la edad más o menos avanzada pues con un estado nutricional adecuado o con un estado de una cierta malnutrición o con situaciones de obesidad como ha dicho Violeta que pueden agravar muchas veces que ya no se parte de una situación basal de inflamación controlada sino que ya se partía de una cierta inflamación y la tormenta ha caído encima de un terreno que ya estaba abonado para ello con lo cual un poco lo que como decía motivó un poco mi primer intento de ayudar fue esa pérdida de masa muscular que era una pérdida de masa muscular con degradación con una debilidad muy importante y que empezamos a pensar a qué se parece esto a la sarcopenia a la caquexia que tiene ya de base un cuadro inflamatorio patológico a qué se parece esta pérdida de masa muscular tan aguda se parece a la pérdida de masa muscular de un deportista que en muchas ocasiones tras una lesión y la falta de apoyo por una intervención quirúrgica va a perder como decía Violeta una cantidad de masa muscular a veces en una primera semana de inmovilización y de no apoyo importantísima pero quisimos buscar un poco a qué se parecía esta pérdida de masa muscular y esta debilidad tan manifiesta y es cierto que la parte que a mí me toca vi o vimos una cierta similitud de hay inflamación hay incendio y a veces ponemos el símil es difícil que un árbol crezca en un terreno incendiado mientras hay gran incendio cómo va a crecer el árbol si hablamos del árbol como el tejido muscular o cualquier tejido que queremos que hipertrofie la inflamación estaba ahí y el incendio era muy superior al de otras inflamaciones hay una insulina resistencia importante porque algunos pacientes el tema de la dieta y del carbohidrato de la dieta hay que controlarlo porque esta insulina resistencia no la mejoramos dando azúcares hay además una reducción de la activación de células satélite y hay una expresión que es clave que es una resistencia al anabolismo esto ya lo habíamos estudiado lo estamos viendo en la sarcopenia y lo estamos viendo pongo aquí la situación de cada vez más motivación para estudiar también al paciente lesionado desde el punto de vista nutricional ¿qué es la resistencia al anabolismo? es un músculo que aunque le hagamos lo mismo que le hacemos al músculo de una persona joven le demos de comer y le hagamos el estímulo del ejercicio igual que una persona joven o una persona sana ese músculo está sordo necesita que le griten mucho más está no respondiendo a lo que en situación de normalidad estaríamos estaríamos encontrando una respuesta de hipertrofia y vamos a ver que en este equilibrio entre el músculo que se viene abajo y el músculo que busca de recuperarse entre el catabolismo y la síntesis de masa muscular aquí en el catabolismo como decimos hay incendio inflamación bajada de inmunidad la resistencia anabólica y en muchas ocasiones la afectación del estado de ánimo de decir me dejo llevar que es importantísimo y que vemos que el músculo conecta con el cerebro y la persona el debilitamiento la astenia pero la situación que le ha venido de imprevisto le puede afectar en algo importantísimo que es la orden desde el cerebro de tira sigue y empezamos de nuevo que es lo que decimos que hay que hacer un plan donde quizá desde par de mañana gánate la mañana protocolos que aunque sean poquita cosa desde par de mañana le motiven al paciente a que todo está protocolizado y que estamos estudiando en el tema de la síntesis muscular en el tema de esta pedida de masa muscular las calorías son importantes pero vamos dando mucho más protagonismo en muchas ocasiones a la calidad de las calorías como ha dicho Violeta aquí hay una proteína que es el ladrillo del músculo bien repartida y aquí pongo algunas de las ayudas nutricionales que en el ámbito del deporte se utilizan y de las arcopenias se utilizan y que podemos aprovecharlas sean aminoácidos ramificados hidroximetilbutirato mirar que el paciente esté bien de vitamina D todo el año esto creo que cada vez hay más unanimidad y algunas otras estrategias que le ayudan al músculo como la creatina o como alguna otra y sobre todo el papel anabólico importante del sueño muchos de estos pacientes lo que notan es que además no duermen bien que decíamos tienen esta situación de pesadillas de un descanso poco reparador y es un segundo gimnasio cada vez lo decimos más bueno necesitaríamos buscar explicación a esta capexia sarcopenia no sabemos qué es si es una mezcla de una o de otra pero es verdad que hay una pérdida de masa muscular con todos los factores agravantes donde está la tormenta de citoquinas la pérdida de olfato del gusto la inmovilización y posibilidad de pronación estos serían factores que pueden contribuir a este cuadro tan agudo de pérdida de masa muscular incluso luego hablará el doctor Pleguezuelos de esa fatiga que se queda en algunos pacientes no en todos pero en algunos se queda una secuela de un cuadro que en algunas ocasiones nos va recordando como decimos esto a qué se parece a una fatiga crónica a un cuadro viral de fatiga hasta dónde se ha metido el virus hasta dónde ha llegado bueno como decía nos parece interesante que lo que es la teoría está muy bien para individuos jóvenes para individuos sanos pero cuando el virus ha entrado en el cuerpo el individuo se parece a una persona mayor con resistencia al anabolismo como pasa en la sarcopenia le podemos hacer el mismo estímulo de trabajo de fuerza y un trabajo concreto y con aminoácidos y todo igual pero al músculo hay que gritarle más y hay veces que tenemos que tener esta sensación de no bajes la guardia hay que gritarle más hay que hacerle más estímulo más semanas de ejercicio más estímulo en la alimentación un poquito más de proteína quizá o sea no pensemos que por ser una persona mayor o un COVID que no tiene apetito al revés el estímulo ha de ser mayor porque ese músculo está como sordo y me atrevo a poner esa imagen porque ha salido en todas las redes sociales es un enfermero de la pérdida y se ve que era musculado que hacía ejercicio de su pérdida de masa muscular y seguramente que él habrá un poco habrá vivido en sus propias carnes esta dificultad para el mismo ejercicio que antes le hacía hipertrofiar de una manera rápida y eficaz costarle luego muchísimo más de responder con todo esto vuelvo a insistir un poquito que podría venirnos a la cabeza has perdido kilos has perdido muchos kilos come y come mucho para recuperar ese peso pero la parte más importante quizá es que el músculo ha perdido su actividad que tenemos que volver a despertar al músculo que bajamos tenemos que bajar la inflamación como si fuese el incendio donde si apagamos el incendio el músculo y el árbol crecerá y que hay que buscar una manera de comer que en algunos casos como decimos no es simplemente comer da lo mismo a cualquier hora sino ir dando cada vez que estimulamos al músculo un cierto premio la proteína repartida a lo largo del día con un sueño un descanso de siesta o la noche que vayan un poco buscando este efecto anabólico y si es necesaria algo de suplementación podemos mimetizar o buscar ideas de las que hemos utilizado en sarcopenia o hemos utilizado en la nutrición deportiva sin perder de vista que hay algo muy importante que es la cabeza cómo está la cabeza y cómo está la motivación de este paciente por iniciar ese protocolo esa rutina y quitarse estrés diciendo me han dicho que hay un plan yo creo que aquí hemos de decir todos hay un plan para cada uno diferente pero hay un plan pongo esta imagen de que la nutrición hoy en día no es solo calorías con los alimentos modulamos los cocientes índice de omega 6 omega 3 modulamos el índice glucémico modulamos la cantidad de calorías que en unos casos puede interesar subirlas y en otros bajarlas y modulamos aspectos como la salud intestinal que hoy en día parece que también tiene mucho que decir en este cuadro inflamatorio general y podemos utilizar como pongo aquí una batería de ayudas que no quiero decir que tengamos que utilizarlas todas pero saber que hoy en día hay estudios suficientemente respaldados del efecto del HMB hidroximetilbutirato en sarcopenia y en deportistas y también lo podríamos aplicar al COVID o se está aplicando de aminoácidos ramificados de la proteína de suero del control de la inflamación aquí tenemos los omega 3 pero hemos dado un paso más a una inflamación que queremos que se resuelva que acabe cuanto antes y vamos buscando fórmulas específicas de omega 3 que se llaman resolvinas cúrcuma como antiinflamatorio todo esto lo utilizamos en la nutrición deportiva y se está utilizando en la sarcopenia y tiene que tener cavidad en protocolo personalizado no todo el paciente va a querer tomarlo todo ni será indicado pero que sepamos que hay esta carta un poco de ayudas la vitamina D la pongo con el asterisco porque es sencilla de medir barata de administrar y creo que merece la pena tener los niveles adecuados y algo que puede ser novedoso como una melatonina que antes la habíamos utilizado para otros usos pero que sí vamos viendo va saliendo cada vez más evidencia de su papel antiinflamatorio también en el cuadro del COVID como digo todo esto está muy bien pero el músculo conecta con el cerebro y lo que más va a notar el paciente en el momento que empieza a moverse es esta sensación de unas miocinas de una conexión del músculo con todos los órganos pero el que nos interesa más es el cerebro para decir esto empieza a funcionar sigue moviéndote y haz todo el protocolo de estrategia nutricional que te están diciendo porque en el momento que el cerebro note esta diferencia en cada caso puede ser individuo sano puede ser un deportista que tenemos tres perfiles de posibilidades de afectación del COVID con en todos ellos disminución del gasto energético cierre de gimnasios cierre de competición o personas mayores que han dejado de ir a su local o a su gimnasio o a su actividad física habitual y en cada uno afectado de alguna manera acabo diciendo que me parece que lo interesante es que de aquí saquemos todos conclusiones es decir con lo que sé yo con lo que sabes tú con lo que vas sabiendo otro vamos a intentar hacer protocolos planes multidisciplinares creo que aquí cabe todo el mundo el rehabilitador el fisio el nutricionista el médico y buscar que el paciente lo que quiere en muchas ocasiones para quitarse presión y estrés es dame un plan dime qué tengo que hacer y dímelo de este par de mañana que me pones un ejemplo como este de que me levante que tome el sol o la vitamina D que haga ejercicio a la mañana y luego un poquito de proteína y a la tarde otra vez que haga una siesta y que a la noche me tome el antiinflamatorio pero dame un plan yo creo que de aquí todos hemos de salir con ganas de hacer un plan para todos y para saber que nos ha pillado como decimos de imprevisto una primera ola que nos ha dejado a donde vueltas pero ahora como se suele decir vamos a buscar que nos den la tabla y con la tabla vamos a aprender a surfear que es lo que nos interesa a todos y bien más olas que sepamos un poco cómo manejarlas bueno con esto finalizo mi intervención y daremos paso a la siguiente que sería la del doctor Plegezuelos hola buenas tardes ¿se me oye? sí vale ante todo dar las gracias al colegio de médicos por la invitación y sobre todo a la doctora Liza Garra por la invitación gracias Antonia por pensar en nosotros en los revitadores yo lo que voy a explicar va a ser una experiencia que hemos tenido nosotros desde el primer momento tuvimos claro que estos pacientes podrían estar mucho tiempo ingresado muchas horas muchos días ingresados a la UCI después en zonas de hospitalización y desde un principio en el hospital de Mataró comenzamos a hacer un tratamiento para intentar que esta afectación y esta afectación del músculo tanto en cantidad pero sobre todo también en calidad del músculo sea lo menor posible para ello esta diapositiva ya se ha puesto en algún lado en la fase COVID plena fase COVID todos estábamos destinados a salvar vidas en rehabilitación todo nuestro servicio estaba en planta tratando hospitalización y nos dedicamos por las tardes a ver que realmente que nos estamos viendo los pacientes y que podíamos ofrecerles yo voy a poner vídeos porque realmente oyes entrevistas oyes entrevistas en la tele o en los periódicos y ves que realmente la gran mayoría de gente de profesionales está hablando de las complicaciones que puede dejar a nivel respiratorio a nivel cardíaco a nivel neurológico y nadie habla del músculo es un poco triste bueno yo la última entrevista que escuché por la radio a un profesor sanitario dijo bueno hay una afectación muscular pero es trivial y se pasará rápido lo importante es ver que el corazón el pulmón y el silencio central estén bien yo creo que este señor ha visto pocos pacientes COVID porque la realidad te suena totalmente aquí les presento un paciente COVID un paciente de 42 años ingresado estuvo en la UCI encontramos aquí una afectación en la marcha brutal por una afectación de una miopatía brutal a nivel sobre todo de la cintura pelviana y mimos inferiores aparte estamos viendo también como complicaciones afectaciones de nervio periférico y las dos afectaciones más importantes que estamos encontrando es la del nervio peroneal común aquí tenemos el paciente le tenemos que poner un antiquino y también encontramos lesiones a nivel de supraescapular posiblemente el supraescapular es por el prono supinación problema supinación que hacen en la UCI pero estos son pacientes que ya veréis más adelante también que hay pacientes que realmente tienen una afectación muy importante y que realmente su primera limitación cuando hablas con ellos es esta afectación o esta debilidad fatiga muscular que tienen encima nosotros en el hospital de Mataro hicimos un diseño un diseño de empezar a tratar estos pacientes desde el momento de la UCI ya no solamente la fisioterapia respiratoria que es importante en el momento de la UCI pero ya empezamos a trabajar el músculo desde el principio nos hacíamos una intervención en la UCI después el paciente pasaba a la zona de hospitalización y aparte de nosotros subir a la zona de hospitalización le explicábamos al paciente los fisios le explicaban a los pacientes la importancia del músculo la importancia de hacer ejercicios y creíamos que teníamos que tener un refuerzo positivo para estos pacientes este refuerzo positivo que teníamos que dar al paciente porque se pasaban muchas horas solos en el hospital tenemos que recordar que estos pacientes pasaban de la UCI a planta y se pasaban a lo mejor 10-15 días en planta sin que nadie pudiera venir a verlo se pasaban muchas horas solos nosotros hacíamos hincapié en la necesidad y la importancia de su músculo para ello que hicimos para ello hicimos una serie de vídeos que aparte del tratamiento que hacíamos con fisio el día a día desde las pantallas de televisión de los desde el momento que sale desde el momento que estaba en las pantallas estoy intentando bajar este vídeo este era un vídeo típico de un paciente era un vídeo de unos 15 minutos 15-20 minutos que el paciente podía seguir el ejercicio como si fuese una clase de youtuber que hemos hecho en confinamiento todos pues el paciente lo podía seguir desde la habitación este paciente tenemos tres vídeos este era el vídeo que el paciente ya podía levantarse solo de la cama y podía poner tantas veces el vídeo desde su pantalla de televisión para hacer este ejercicio nosotros decíamos al paciente que debería hacerlo una vez por la mañana una vez por la tarde independientemente del tratamiento que hiciese con el fisio en su momento todo esto para conservar y poder valorar que esa masa muscular tanto en cantidad como en calidad no se fiese tan afectada después teníamos un grupo de pacientes que no podían levantarse por sí solos y por tanto diseñamos también un vídeo que el paciente podría hacer ese tipo de ejercicios pero desde la cama sin necesidad y de un tercer vídeo que es este de aquí que pensábamos que también fue importante y los pacientes realmente lo vieron como algo importante que era un vídeo de relajación es decir los pacientes estaban solos ansiosos le costaba dormir algo muy importante para ese como ha dicho Antonia ese segundo gym el poder dormir y realmente diseñamos este tipo de vídeo de relajación para que el paciente se intentara poner también cuando quería ir a dormir es decir si quería echar la siesta y después antes de irse a la cama se ponía el vídeo con su musiquita y realmente iba escuchando poco a poco una técnica de relajación para que el paciente pudiese descansar esta era la fase aparte del tratamiento que hacía el fisio en planta teníamos estos inputs positivos y esas sensaciones es decir es muy importante el músculo nosotros venimos a hacer este tratamiento pero aquí también tienes una herramienta perfecta para mejorar ese músculo aparte de esto todos los pacientes cuando se iban de alta en el informe del hospital iban enganchados en todos una serie de ejercicios que recomendábamos siempre el último día recomendábamos para que el paciente lo siguiese haciendo en casa hasta que tuviera contacto con nosotros como hemos dicho teníamos que tratar ese músculo y como cualquier patología lo importante es la continuidad asistencial es decir yo he hecho una intervención importante en la UCI he hecho una intervención importante en la zona hospitalaria pues eso no puede estar cortado aunque estemos confinados y por tanto eso tiene que seguir y diseñamos estas consultas que hablan del futuro la consulta de futuro el paciente y el médico valorando explicándole cómo estaba el paciente cómo se encontraba pero bueno diseñábamos un programa de rehabilitación para que pueda hacer en casa aquí tenemos una serie de vídeos que el paciente está haciendo la rehabilitación en su casa hacemos grupos de 3 a 5 personas en relación a la situación funcional del paciente estos son pacientes que están muy avanzados porque son los primeros que ingresaron los primeros que salieron de alta y por tanto son los primeros que ingresaron en este programa de rehabilitación aquí tenemos otro paciente aquí lo hacemos con el Webex siempre tenemos algún problemilla de conexión pero vemos los pacientes la dificultad que tienen para hacer este ejercicio aquí tenemos otro grupo y diseñamos un grupo de ejercicio no obstante los pacientes cuando yo hablaba con ellos después o durante cuando acababa el programa de rehabilitación o consultas de seguimiento vía telemática realmente los pacientes seguían diciendo que estaban cansados que estaban fatigados que habían mejorado que estaban muy contentos pero que seguían con esa fatiga y que en esa sensación a veces de sensación disneyca por tanto teníamos nos quedábamos con un poquito cortos en la valoración esto es que tuvo mucho remonborio el tema de la de la actuación que hacíamos fuimos el primer centro a nivel de Cataluña y a nivel de España que empezamos a hacer la rehabilitación telemática de tal manodo que la Generalitat nos puso como ejemplo en el punto 15 de las cosas positivas de la de Cataluña que había pasado en el mes de marzo marzo y abril pero esto es la realidad aquí tenemos dos señores el señor de la derecha con el jersey gris parece que tenga 72 años tiene 51 80 días en la UCI con una afectación importante y a pesar que la musculatura no le importa a nadie o a casi nadie por eso estamos aquí nosotros para decir que realmente hay que tratar este órgano esto es un señor con una dificultad brutal en la marcha no puede realizar la marcha solo tiene una debilidad principalmente repetimos otra vez de la cintura pelviana aquí encontramos otro paciente igual como el anterior otra afectación del otra afectación del nervio peroneal común una marcha totalmente alterada y los síntomas que refieren estos pacientes en la gran mayoría yo podría decir que en el 99% es debilidad fatiga y un 40% sensación disnea cuando hacen un tipo de ejercicio es decir gente joven con una limitación importante de su capacidad de funcionar ¿por qué pensaba que me quedaba corto? porque nosotros hacíamos la valoración del paciente de forma telemática aunque ya lo conociese yo iba a la UCI a verlo después lo pasaba a ver a la zona de hospitalización y después lo veía de forma telemática pero ¿qué pasaba? pues con el input con el paciente realmente veías que me faltaba alguna cosa más para afinar un poco más ¿por qué se cansa tanto? ¿por qué tiene tanta fatiga? ¿por qué tiene encha disnea? y entonces pasamos de esta valoración telemática a 100% a una valoración mixta ¿y qué le hacemos a estos pacientes? aproximadamente al mes de estar haciendo la rehabilitación me los cito en el hospital y le hacemos una valoración un poquito más más selectiva y mucho más potente ¿qué le hacemos a estos pacientes? pues le hacemos una bioimperación metría le realizamos una prueba de esfuerzo con gases le hago una valoración de eco para valorar cómo trabaja el muslo el diafragma cómo mido tamaño le hacemos un pimpén para ver cómo está la musculatura respiratoria y más o menos hacemos una foto un poquito más más importante del paciente porque la telemática a pesar de pasar una serie de cuestionarios y que a todos los pacientes le decía que me mandase un email con una marcha y con un sit to stand es decir le decíamos al paciente que se levantara cinco veces y me mandara el vídeo veía más o menos cómo estaba la capacidad funcional del paciente pero realmente para ver realmente a dónde fallaba el paciente intentamos realizar esta valoración actualmente tenemos unos 35 pacientes valorados completamente y realmente hay datos que a mí me sorprendieron desde el principio yo me dedico a rehabilitación cardiorespiratoria principalmente y hago mucha prueba de esfuerzo pacientes cardíacos pacientes crotistas y pacientes con patología respiratoria y dada la situación del paciente el diste respiratorio la neumonía bilateral que si microtrombos a nivel capilar vascular macrotrombos vamos a ver qué podíamos encontrar esto es una esto es un unos resultados que hoy lo hemos mandado a publicar después si quiere lo comentamos un poquito es muy técnico y aquí hemos valorado la eficacia mecánica de pacientes COVID comparados con sujetos sanos de la misma edad pacientes EPOC y pacientes con cardiopatía isquémica en diferentes umbrales y vemos que el paciente COVID se asemeja al paciente POC lo dejo ahí y después discutimos ¿vale? ¿sí? esto es la evaluación hacíamos el PIMPEM a todos los pacientes les hago hacer una PCR 48 horas antes porque realmente la poda de esfuerzo provoca mucho aerosol el PIMPEM también provoca aerosol pero sobre todo la poda de esfuerzo si os habéis fijado la bicicleta la he puesto contra la pared entre prueba limpiamos el chiringuito aquí hacemos el paciente para valorar el PIMPEM que es para valorar presiones expiratorias máximas y presiones expiratorias máximas para ver realmente cómo está la musculatura inspiradora y expiradora les hago un eco pero esto ya es para intentar sacar, rizar el rizo esto no porque tengo la posibilidad de eco aquí tenemos el diafragma aquí tenemos los oblicuos internos hay los intercalios internos y los externos van valorando miro cómo se valora miro el grosor del músculo también hay que valorar la musculatura expiradora recto anterior del abdomen vemos realmente por aquí aparecerá el transverso por aquí transverso oblicuo interno oblicuo externo le hacemos una aspiración forzada para ver cómo trabaja cómo se engrosa ahora vale hacemos una oración pero esto es más para nosotros que estamos ahora valorando otras cosas para por investigación hacemos una biomefometría a todos los pacientes datos sorprendentes realmente me sorprende lo que estamos encontrando porque realmente yo me creía que la ERG va a encontrar alguna cosa diferente a lo que me he encontrado la impedancia me creía que me va a encontrar una cosa diferente a lo que me he encontrado y me he encontrado cosas totalmente raras y diferentes a lo que yo pensaba os voy a poner dos casos clínicos uno es un paciente que ha estado hospitalizado y ha estado en la UCI y tenemos un porcentaje de gente que siempre hablamos de la UCI hablamos de la hospitalización pero hay pacientes que han pasado COVID en su casa y estos también están mal y tenemos que acordarnos de ellos y muchos de ellos como verán aquí en un vídeo están realmente mucho peor mucho peor que aquel paciente que ha estado en la UCI ¿vale? más o menos se comportan de manera similar es algo que realmente yo me estoy encontrando como fuera un poco perdido porque como he dicho anteriormente que me creía que me iba a encontrar otros datos totalmente diferentes a lo que me he encontrado aquí tenemos a Francisco Francisco es un señor de 48 años estuvo 20 días ingresado de los cuales 10 días en la UCI como hemos dicho anteriormente la visita telemática que hacía el paciente le decía que me pasara un vídeo y un sitú stand y aquí vemos cómo camina cómo camina Francisco tren de Lembur fallo absoluto de la musculatura cintura pelviana sensación de fatiga sensación de disnia es que yo me muevo y acabo fatigado y acabo que no me entra el oxígeno pues hemos empezado la rehabilitación con Francisco esta es la evolución de las placas hasta que ingresó en la UCI con su neumonía bilateral con distrés respiratorio de adulto su TAC con su afectación bilateral y la valoración nuestra lo primero que hacemos valoración de la musculatura respiratoria y es un mensaje que quiero mandar a estos pacientes a todos los pacientes habría que hacer una valoración de la fuerza tanto del PIM y del PEM presiones respiratorias máximas inspiradoras e inspiradoras ¿por qué? porque es muy fácil tratarlos es muy fácil valorarlo es sencillo y el tratamiento es simple 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 y hay estudios evidenciados en pacientes con nuestra cardíaca severa y pacientes con EPOC severos que no se mueven que solamente el hecho de entrar a la musculatura respiratoria mejora su sensación de disnia y mejora su capacidad de funcionar pues estos pacientes lo mismo valoramos esta musculatura y aquí tenemos a Francisco que tienen unos valores bajos de PIM y bajos de PIM alrededor del 46% de la fuerza que tienen su musculatura está baja por tanto primer mensaje súper importante a todo paciente de COVID haya estado ingresado o no es decir lo voy a repetir haya estado ingresado haya estado la UCI pues haya quedado en su casa a pasar el COVID tendríamos que valorar esta musculatura sorprendente hacemos una biometriometría datos totalmente normales al mes más o menos de la rehabilitación yo siempre digo aquí tengo un servicio de nutrición maravilloso porque han estado desde el primer día la UCI tratando al paciente siguiendo al paciente porque realmente los datos que encontrar estos 35 pacientes son bastante sorprendentes le hago una prueba de esfuerzo con gases para ver si realmente si falla el corazón falla el pulmón falla el músculo falla alguna cosa no voy a entrar en todas las variales porque podemos estar aquí 700 horas pero lo importante es que todos los parámetros ventilatorios sean normales es decir el paciente recuerdo que tenía fatiga sensación de disnea realmente y todas las variables a nivel del esfuerzo son totalmente normales a nivel cardíaco normales ¿qué tenemos? tenemos un consumo bajo y tenemos un primer umbral muy 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 bajo primer umbral es periférico segundo umbral así de forma general es más central y sobre todo tenemos una afectación importante de ese primer umbral pero recuerdo cardíaco respiratorio normal eficacia ventilatoria excelente un paciente que ha estado ingresado en la UCI y que tiene disnea lo voy a recordar parámetros cardíacos más o menos normales existe una alteración del pulso pero puede haber correcionado por esa afectación de la musculatura periférica pero la pendiente es maravillosa por tanto es un paciente que ha estado en la UCI es un paciente que tiene fatiga es un paciente que tiene debilidad es un paciente que se cansa y que tiene esa sensación de que uy es que no me entra al aire y realmente su prueba cardiorrespiratoria es normal su PIM-PIM es bajo aquí hay que entrar a la musculatura respiratoria y sorprendentemente su cantidad de músculo su cantidad de resultados encontrados en la biometrometría son normales por tanto puede haber allí una alteración de esa calidad del músculo esa calidad de la mitocondria que ha quedado como vamos a decirla como ha dicho anteriormente Antonia hay un incendio se ha quedado transpuesta y esa mitocondria no funciona vamos a ver qué hay que hacer para que esa mitocondria haga un reset y que vuelva realmente a provocar el trabajo con el sustrato energético que le llega esto es otro caso clínico totalmente diferente es una señora es una profesora sanitaria de mi hospital y eso es importante porque tenemos una prueba de esfuerzo justamente tres o unos seis meses antes del COVID y lo único que había pasado entre medio de ella es el COVID vamos a ver la diferencia mujer de 55 años profesora sanitaria PCR positiva no ingreso TAC normal angiotac normal todo lo que hicieron normal a nivel pulmonar a nivel cardíaco pero la paciente presenta una debilidad una fatiga y una disnia importante a cualquier tipo de ejercicio fijaros aquí como camina debilidad musculatura en la fase de oscilación va arrastrando si le decimos a la paciente que haga el sit to stand 3, 2, 1 afuera se acabó aquí encontramos que le decimos al paciente que se levante fíjense generalmente esta prueba en un sujeto normal en menos de 9 segundos está hecha esta señora esta paciente tardó 45 segundos en acabar la prueba no ha estado ingresada no ha estado en la UCI hasta en su casa y presenta debilidad y presenta disnia placas normales es decir que en el pulmón no había nada TACs angiotacs repetidos por 4, 5, 6 veces y todos normales y la paciente presenta esa disnia y esa fatiga y esa debilidad importante hacemos lo mismo que hicimos con el anterior paciente valoración hacemos el PIM hacemos el PEM tiene una debilidad tiene un 67% del teórico y este paciente ya está entrenando con un tipo umbral vale la musculatura que no son las bolas por favor las bolas las tienen todas a la basura las bolas no sirven para nada no sirve para no es fisiorespiratoria las bolas al cubo la basura esto es un sistema alargado alargado muy fácil muy barato vale 20 euros lo pueden comprar en cualquier sitio vale y son en un entrador tipo umbral que el paciente tú le pones la resistencia que tiene que hacer en relación al PIM y realmente el paciente se va a su casa y lo está haciendo tranquilamente en su casa hacemos una biomemperiometría normal le hacemos una valoración de cuárices normal y aquí fíjense que es lo bonito de este caso por eso lo pongo a la izquierda tienen los resultados de la prueba de esfuerzo variables cuatro variables seis meses antes del COVID consumo del 98% primer umbral 55 un OU es maravilloso una eficacia ventilatoria perfecta seis meses lo único que ha pasado ha sido el COVID 70% un umbral del 23% un OU es del 65% y epa y una eficacia ventilatoria que a partir de 33% se considera clase ventilatoria tipo 1 pero que vaya y todas las demás variables dentro de la normalidad volvemos a remarcar esta afectación del umbral del primer umbral esta paciente realmente presenta una debilidad tan importante que se taquicardizó a saco es decir su músculo necesita oxígeno necesita y no le puede aportar o no sabe extraerlo y por tanto la paciente se taquicardizó súper rápido la prueba aquí estemos la eficacia ventilatoria y esta paciente también le hicimos el mismo día que hicimos la prueba le hicimos una ecocardio para ver realmente esa diezña tan exagerada que presentaba a ver si realmente nos estamos pasando alguna cosa nos estamos pasando alguna cosa que queríamos ver queríamos ver si había un tipo de afectación realmente las publicaciones nos hablan que a nivel de la ecocardio lo que se suele ver es quien tiene afectación cardíaca es una dilatación del ventrículo derecho principalmente debido a un aumento de resistencias vasculares pulmonares esta paciente tenía una ecocardio totalmente normal es decir lo que se suele encontrar en pacientes que tienen problemas cardíacos es una disfunción del ventrículo derecho por ese aumento de esas resistencias vasculares que tienen los pacientes ya sea por la hipoxia por la hipercadmia por la propia utilización de la PEP por los microembolismos etcétera pero este paciente realmente no tiene nada y tiene fatiga tiene disnia y tiene una debilidad importante que hemos encontrado principalmente que presenta una afectación periférica muscular importante y que tiene una valoración de la fuerza inspiradora muy baja y para acabar yo voy a mandar cuatro mensajes a nivel de los servicios de rehabilitación tenemos que adaptarnos porque creo que tenemos que estar valorando a estos pacientes estas secuelas lo importante que la diana de estas secuelas lo que estábamos viendo es que realmente hoy por hoy de todos los pacientes valorados no he visto ningún paciente que tenga alteraciones de las variables ventilatorias ni cardíacas durante el esfuerzo y ya llevamos 35 esta es nuestra experiencia esta es nuestra realidad no sé qué pasará en otro sitio pero realmente creemos que el músculo es la diana es la diana de tratamiento que básicamente es la calidad es decir esto no es no es tajante una cosa u otra sino que esto será esto será mixto pero yo creo que la calidad del músculo está muy afectada esa mitocondria se ha quedado tan alterada tan alterada que no sabe sacar trabajo no sabe hacer trabajo su energía no la desarrolla en trabajo hace calor y el calor no se ve para nada que el reentrenamiento del esfuerzo es fundamental en estos pacientes el entrenamiento y la valoración de la musculatura respiratoria es fundamental es fundamental muchos pacientes tienen disnia y es una disnia de origen muscular y por tanto hay que tratarla como tal y hay que entrenar esa musculatura y que esto es una experiencia nuestra es nuestra nuestra realidad nuestra pequeña realidad en el maresma más o menos estamos haciendo unas 8 ergos valoramos unas 8 8 ergometrías a la semana y poco a poco intentaremos valorar realmente lo que podemos que podemos aprender para si esto vuelve intentar avanzarnos lo bueno de nuestros servicios es que realmente no hemos avanzado bastante al tema muscular desde el primer momento es decir desde un momento hemos estado ahí dale que te pego que ese músculo no se pueda perder por eso hicimos esa valoración en la UCI fisiorrespiratoria importante pero el músculo también muy importante el tratamiento a nivel de hospitalario y esos vídeos que dábamos posibilidad que el paciente tuviese continuamente para poder seguir esas clases ¿vale? esas clases para tratar ese músculo y nada más esto es nuestra experiencia y cualquier pregunta cualquier cosita intentaré contestarle muchas gracias muchas gracias doctor plebezuelos bueno muchas gracias primero de todo evidentemente me sumo a las gracias de mis compañeros a la buena iniciativa del Colegio Social de Médicos de Barcelona por esta charla y evidentemente felicitar a mis compañeros la doctora Moisés la doctora Toña Lizarraga y el doctor Eulogio plebezuelos por sus presentaciones me toca a mí empezar con algunas preguntas para cada uno de los ponentes y luego podemos abrir el turno también entre nosotros porque yo creo que realmente lo que está pasando con toda la pandemia del COVID es que todavía tenemos muchas preguntas que hacernos y todavía pocas contestaciones entonces la primera va para Violeta para la doctora Violeta Moisés sobre el tema de vuestro trabajo sobre todo en el aspecto de los obesos después del impacto que ha sufrido en el post-confinamiento me queda una duda evidentemente después del confinamiento parece que aumentan su 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 peso pero sin embargo hay una disminución de la masa muscular esa disminución o pérdida de la masa muscular una pregunta que te hago que no sé si lo habéis podido hacer además esto conlleva una disminución de la fuerza es decir hay una impotencia funcional que va afectado a la vida del día a día de estas personas bueno gracias doctor por la pregunta la verdad es que nosotros todavía no hemos medido que haya una disminución de la musculatura lo asumimos por las revisiones de la literatura que mostré que de hecho sugieren que este cambio de composición corporal lleva añadida la pérdida de masa muscular que pueda estar producida por el relajo o la falta de movilidad es verdad que es un tema que nos gustaría medir de hecho una de mis compañeras en la unidad de obesidad y Luis Molero está haciendo su testigo doctoral con sacopeña y de hecho está haciendo ahora determinaciones y de hecho una de las cuestiones que se hace es cómo afectarán estas determinaciones hacerlas sobre una población que viene de un confinamiento es un tema bonito que nos gustaría medir pero de momento no lo hemos medido porque además esta pérdida de masa muscular que lo dices que no lo hemos podido medir sin embargo parece que hay pacientes ya no digamos pacientes COVID que también pero pacientes normales con sus características hipertensos obesos que hay personas que les cuesta mucho recuperar esta masa muscular y en cambio otros de alguna forma no sabes por qué al cabo de una o dos semanas de comer bien estar realizando sus actividades normales dicen ya he recuperado mi peso y me noto ya las piernas en cambio hay algunos que realmente les está costando muchísimo recuperar claro de hecho este punto va también relacionado con lo que vuelvan a hacer ahora en el desconfinamiento vuelven a su rutina diaria de entrenamiento si es que había o vuelven simplemente a movilizarse más sumado la carga de su propio peso conllevaría la posibilidad de ser visto como tratamiento de recuperación creo que es una población los pacientes que padecen obesidad grave poco estudiada desde el punto de vista en ese sentido de cómo ha afectado continuamente esa pérdida y de hecho es muy importante por las consecuencias que tiene el mantenimiento de la masa muscular siempre pero incluso también después de la cirugía bariátrica donde hay digamos una pérdida de peso muy grande donde parte de esto es por supuesto masa muscular y que a la larga hipotetizamos que tiene una acción directa en el mantenimiento del peso perdido pues la relación que tiene la masa muscular con el gasto energético directa o sea que bueno son puntos en los que vamos a dirigir nos gustaría dirigir algunas de las exploraciones futuras muchas gracias podría decir una cosa exacto esto yo también pienso que el doctor Pelaezuelas pueda apuntar mucho porque él lo vio en el día a día no sé si habéis tenido oportunidad vosotros de valorar en el paciente que se queda en casa con sobrepeso con obesidad si esto se ha dado si han perdido masa muscular y lo habéis cuantificado yo dos cositas una es el sentido de la de la fuerza valorar la fuerza nosotros nos planteamos valorar de forma isocinética la fuerza en pacientes COVID no lo hicimos porque lo podríamos matar es decir durísimo y no hicimos el hangry es una cosa que realmente a mí ahora me toca un poco en las narices no haberlo hecho porque hay un artículo que ha salido publicado hace dos días de unos chinos que normalmente asocian la fuerza del hangry con la recuperación funcional del paciente y es algo fácil de valorar sencillo que está más que publicado la metodología y que en población con patología crónica está correlacionada con la mortalidad y se ha visto está publicado hace dos días ayer o antes de ayer se había publicado de unos autores chinos que realmente también valoran que esta pérdida de fuerza del hangry puede ser pronóstica a nivel de la recuperación de la capacidad funcional de estos pacientes esto es importante en relación a los pacientes con patología crónica que han estado en casa que es la fase COVID yo tengo una experiencia como me dedico a CardioRespi básicamente a la recuperación del paciente cardíaco respiratorio hemos hecho hemos mandado un artículo a publicar hace una semana que hicimos una encuesta en pacientes EPOC a ver qué impacto habían tenido los pacientes EPOC en el COVID la sorpresa es que los pacientes el impacto había sido realmente bajo es decir tenían tanto miedo en coger el COVID porque al principio de la enfermedad pensábamos que iba a ser horroroso que íbamos a perder todos los pacientes EPOC y la verdad es que el impacto ha sido muy bajo y muchos pacientes le hicimos una serie de encuestas de preguntas estaba mucho mejor en la fase de confinamiento que antes del confinamiento se quedan en su casa hacían su ejercicio el 63% de los pacientes nuestros que eran 103 pacientes estaban haciendo ejercicio también son yo creo que están sesgados porque vienen controlándose desde la unidad de rehabilitación respiratoria así que ya tienen han hecho el programa de rehabilitación han hecho todo pero realmente el impacto ha sido bajo y han seguido los que hacían ejercicio hacían ejercicio es curioso es decir yo cuando los llamaba pensando verás ahora nadie se había movido tenían miedo pacientes que podían salir a la calle y ya no salían solo hemos tenido un 1% de afectación con COVID y no murió de estos 103 y realmente todos los pacientes ese 63% de la población ha hecho ejercicio que pasa en una población muy sedentaria y que realmente si coges el Harrison es el paciente más inactivo que hay realmente nos sorprendió realmente ese nivel de actividad física que tienen estos pacientes en poco claro si me permitís un momentito bueno con el tema del hand grip sí nosotros lo estamos midiendo sistemáticamente en esta muestra de pacientes pre cirugía bariátrica en los cuales estamos estudiando la prevalencia de sarcopenia etcétera eso por descontado no hemos tenido la posibilidad de hacerlo ahora justo después del COVID y que podríamos hacerlo pues esos pacientes ya están evaluados de justo de antes de COVID sería cuestión de repetir esa medición ahora en un grupo significativo que serían pocos dado que no hay nada explicado hasta ahora y por otro lado que tienes razón el tema de cómo se comporta la gente durante el confinamiento depende de la población estudiada de hecho hay un grupo de Granada que hizo un report de cómo había afectado los hábitos elementarios en una población donde mayoritariamente eran gente joven de alto poder adquisitivo y con nivel de educación y la adherencia a la dieta mediterránea aumentó durante la fase de confinamiento y también los cuidados en cuanto a la actividad física yo trasladé eso a lo que observamos nosotros con nuestra población donde tienen un sistema homeostático de control de la ingesta y del gasto pues mucho más complejo y por lo tanto era un desafío ¿no? el estar el estar en casa ¿no? Muy bien ahora una pregunta tanto para el doctor Plequezuelos como para la doctora Lizarraga a ver si me podéis hay una gran discusión todavía hoy de que cómo afecta el SARS-CoV-2 al nivel del complejo neuromuscular es decir se ha discutido de que este virus realmente no tiene receptores específicos en el músculo parece ser que últimamente esta teoría ha sido rebatida pero no está claro entonces la fisiopatología por la cual se afecta este complejo neuromuscular en estos pacientes podría ser de una afectación primaria o lo que estamos viendo es una afectación secundaria debido a esa vasculitis a esa cascada de citoquinas que produce realmente luego a nivel específico muscular estas alteraciones que estamos habiendo como pérdida de funcionalidad ¿sabríais decirme alguna cosita más que sepamos ahora? es decir ¿es primario o es secundario? yo si quieres empiezo yo si queréis Antonia si quieres me dejas un poco a nivel de los receptores ECA que son los famosos receptores de que el bicho se mete ahí con su proteína realmente al principio lo que has dicho ahora no había receptores pero en dos artículos que he leído últimamente ponen realmente como el músculo como una diana con receptores ECA es decir que el propio el propio virus puede ir ahí a meterse y a provocar una alteración a nivel de la célula de la célula del músculo publicados publicados yo no he encontrado nada más voy mirando más o menos lo que va saliendo yo tengo varias yo creo que esto no puede ser una sola cosa pero yo creo que hay hay un conjunto de que el propio virus por sí como cualquier virus puede provocar una degeneración axonal cualquiera ha tenido el caso más importante que a mí veis vosotros deportistas que tienen una monogrosis infecciosa que están hechos polvo no rinden y después le cuestan sus semanas realmente coger el ritmo y esto es una afectación por esta degeneración axonal que provoca el virus en el nervio para llegar al músculo yo creo que es una cosa común no hay nada estudiado yo he intentado pedir becas ayudas para hacer biopsias musculares y claro me dan un golpecito a la espalda porque en Mataró sois de pueblo y no sois los grandes hospitales y es el problema que tenemos los hospitales pequeñitos pero yo también pienso que hay un componente importante de que de que existe una afectación tanto de cantidad es decir el paciente está confinado o el paciente está ingresado hay una atrofia una pérdida se produce más infiltración grasa se produce más fibrosis se pierde músculo pero también el proceso inflamatorio este que ha provocado esta cascada yo creo que hay dos puede haber dos dos explicaciones y te estoy hablando de hipótesis porque la verdad es que y siempre correlacionadas con patología crónica que ya se conocen un poco con los mecanismos de esta afectación muscular entonces la propia cascada inflamatoria y sí que hay artículos que realmente que se están se ve que la interleuquina 6 la TNFA son las citoquinas que están más elevadas más elevadas en los pacientes COVID realmente estas son las estas son las las citoquinas que más afectan o más estimulan la vía de ubiquitín proteasoma esta es una vía catabólica que se destruye la cadena pesada de la miocina que realmente es la importante para la contracción esto puede ser una cosa y después lo otro es una forma de bioenergética es decir esa inflamación provoca una vasoconstricción porque existe un descenso de oxígeno y esta vasoconstricción y ese descenso de oxígeno provoca una alteración de la mitocondria y esa mitocondria no puede hacer el trabajo yo creo que eso es un refrito y es la verdad que hay pacientes que mejoran muy fácil nosotros realmente hemos tenido pacientes que han estado 20 días en la UC y ya les he dado de alta rehabilitación con un apoyo de esfuerzo maravillosa y pacientes que han estado 5 o 6 días en la UC y que no salimos adelante dato sorprendente que no lo he dicho no me dejan hacer biopsias pero soy muy coñazo yo y he conseguido que me paguen alguna cosilla y estoy pidiendo interleuquina 6 TNF alfa cortisol y testosterona pues otra sorpresa yo es que me llevo con el COVID sorpresa otra sorpresa TNF normal interleuquina normal cortisol normal testosterona normal es decir lo que ha pasado de ese músculo ha pasado ya y ahora hemos encontrado el bosque quemado siguiendo con Antonia con el tema de los incendios porque ahora realmente hostias cuando me dejaron pedir interleuquina 6 y bueno ahora voy a ver realmente el que esté mal que todavía está inflamado hostias por sorpresa tremenda llevamos 20 pacientes con cifras totalmente normal de interleuquina 6 TNF alfa cortisol y testosterona a ver que nos dice la doctora Lizarrada perdona Antonia que pega aquí un rollo no 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 ningún problema porque además yo seguramente que tampoco tengo ninguna verdad absoluta sobre el tema de los receptores musculares pero en mi cabeza un poco a lo que me ha ido pareciendo que se va un poco asemejando pues era eso un cuadro en el que primero hay gran inflamación y en muchos casos igual después podemos no es que lo sepamos ni mucho menos haber una respuesta como has mencionado tú con un Epstein-Barr o algo parecido una respuesta que ha pasado de inflamación a inmunidad a una respuesta que todavía no la estamos midiendo pero más de otro carácter o sea que la propia inflamación ha provocado alguna respuesta quizá de tipo lo digo por el mimetismo con un Epstein-Barr y con una situación de luego de una situación posviral con esa fatiga cronificada que el virus primero ha inflamado y ahora no estamos mirando ya inflamación pero ha dejado sus secuelas en otros temas autoinmunes o lo que pueda aparecer en el futuro yo creo que va que va un poco por ahí por eso sabemos poco pero sí que sabemos que hay unas mitocondrias que están como desconectadas o como que están que se han perdido como en el de un anciano como en el alguien que ha envejecido en poco tiempo pues 50 años exactamente yo creo que yo creo yo si me tuviera perdona yo creo que si yo me tuviera que mojar pensaría que la mitocondria la hemos dejado fusilada es una mitocondria que está ahí y que no sabe no sabe generar no sabe generar trabajo su energía no es que parte es totalmente ineficaz lo que nos encontramos a nivel clínico es que nos vienen pacientes y nos comentan que tienen todavía esta sensación de fatiga esta sensación de disnia están preocupados porque incluso las piernas encuentran pesades de piernas entonces claro hay una forma también de poder tranquilizarlos porque les podemos decir que evidentemente esto necesita un tiempo hoy por ejemplo cuando van los pacientes con la sensación de anosmia que les perdura desde hace un mes dos meses y tres meses los otorrinolaringólogos les están diciendo que esto parece que va para meses pero claro quedarte sin olor durante unos meses pues dices pues es mala suerte pero claro si esto te afecta al día a día porque realmente te impide subir escaleras bajar escaleras hemos de ser un poco proactivos en este caso y en este caso me ha gustado muchísimo lo que estás planteando es decir que hemos de hacer unas recetas personalizadas tanto para aprovechar todo lo que conocemos a nivel de nutrición deportiva como unas recetas para planificar estos entrenamientos que pueden ser entrenamientos específicos para la musculatura respiratoria pero entrenamientos también de extremidades superiores o extremidades inferiores es decir no quedarnos a esperar que esto se solucione sino ser proactivos entonces las dos últimas preguntas yo haría una a Toña para cuando tú dices que al músculo hay que gritarle y tener presente siempre el cerebro y que tenemos una serie de herramientas con muchas con suplementos complementarios pero para la gente normal que ahora nos está escuchando y dice pero ¿qué es lo primero que tendría que hacer? comer bien comer más proteínas y si tengo que tomar algo ¿qué tomo? ¿lo omega 3? ¿la leucina? ¿la HMD? esta sería ya la pregunta para ti doctor Alizarraga y luego para ti eulogio te pediré un poquito lo difícil no protocolos no recetas universales pero ¿qué sería un poquito esas tres toques que tendríamos que tener en cuenta para mejorar de una forma progresiva pues nuestras capacidades funcionales y en este caso sobre todo nos preguntan y nos preguntan mucho sobre el tema de entrenar la musculatura respiratoria ¿vale? Antoña por favor Bueno volviendo un poco al intento de hacer una personalización o algo que se pueda adaptar lo mismo a una persona con más capacidad funcional que a otra que no la tiene tanto yo creo que lo lo bueno aquí es transmitir que hay un plan y que cada uno tiene de par de mañana un plan que puede llegar si empieza a las 9 de la mañana a las 9 y cuarto ya está agotado y otro que puede intercalar más actividad más consejos nutricionales pero en todo caso del ámbito de la nutrición creo que es importante este concepto que decíamos que se transmite a la sarcopenia y que se transmite a la lesión una alimentación que baje inflamación no una alimentación que meta indiscriminadamente calorías sino que el paciente sepa que cada alimento tiene un qué y va para algo en concreto y que el ejercicio y la nutrición tienen que ir como en pack como en bolus nosotros con las proteínas vamos hablando cada vez más en vez de la cantidad de proteína total al día de pequeños bolus proteicos que esto adaptado a pequeños snacks de ejercicio o de estímulo de movimiento o de intentar movernos cada uno en función de su alimentación yo creo que el concepto sería uno puede hacerlo con un pequeño estímulo movimiento a primera hora de la mañana y después siempre en nuestro caso pensamos que el estímulo del músculo tiene que ir gratificado con un pequeño premio nutricional y que si esto lo puede hacer dos y tres veces al día aunque sea en poquita cosa un poco tiene la sensación de que hace alguna rutina diferente de lo que sería simplemente me han dicho que haga ejercicio que me mueva y que coma yo creo que eso hoy en día no sirve es decir muévete y come sino que hay que dar pautas muy concretas y ahí estaría mucho vegetal utilizar cúrcuma en especias en la alimentación pescado vegetales verdes y meter la proteína muy cerca del ejercicio en el post pensamos que si hay alguna manera de estimular a un músculo que se ha venido abajo es dándole el premio después del estímulo y a lo largo del día incluso meter otras estrategias como hemos dicho como es el sueño o como es el trabajo mental y la relajación y salir a primera hora de la mañana cuando han estado confinados a tomar el sol 5 minutos de vitamina D yo creo que toda esta rutina de protocolo de salud intercalando el movimiento la nutrición el suplemento de la vitamina D se hace falta y otras cosas creo que al paciente le quita presión porque le va diciendo que tiene que hacer en cada momento y en la nutrición yo iría un poco por ahí más que indiscriminadamente has bajado 5 kilos pues a comer para recuperarlos porque te van a ir a la tripa y vas a ser un obeso sarcopénico cuando recuperes todo el peso esa es mi opinión y ahora te cedo la palabra y aquí Dinos ¿Cómo lo ves? Mira yo estoy totalmente de acuerdo con Antonia es decir yo creo que el ejercicio se prescribe y eso es el primer mensaje que tengo que mandar no eso de cómprese un perro y esto es una guerra que tengo con muchos profesionales médicos que voy a pegar el coñazo sobre la prescripción de la actividad física la actividad física se prescribe y por tanto un paciente COVID-A es diferente al COVID-B esto muchas veces es difícil realmente llevarlo a la práctica lo que hay que decir al paciente es sobre todo que haga actividad física muy importante que salga a caminar que camine como mínimo 30 minutos al día aunque esté cansado yo tengo pacientes que su profesional sanitario o la vecina del quinto le ha dicho no, no, no te muevas si te ahogas quédate sentado ¿vale? y este mensaje de que yo estoy cansado me ahogo pues me quedo sentado hay que romperlo es decir el mensaje es nosotros somos agua y el agua estancada se pudre si estamos sentados nos pudrimos nos oxidamos más por tanto yo creo que un mensaje importante es hay que hacer ejercicio hay que moverse hay que hacer 30 minutos en pequeñas dosis yo creo 30 minutos con un ejercicio moderado moderado es entre 60 y 80 pasos por minuto que es una cadencia que estás alrededor de 3,5 metros aproximadamente ¿vale? hay, perdona por encima de 6 perdona seguido después de un aporte de proteínas como ha dicho Antonia esto es fundamental es decir el aporte de proteínas yo estoy diciendo a veces ahora que se compre algún tipo de sistema de alguna marca comercial en plan bebido para después que yo solo doy a mi hijo cuando acaba el entreno pobre que acaba destozado que entra 4 veces al día a la semana pues le doy realmente el complemento este de proteínas cuando acaba ¿vale? pero que el ejercicio se prescribe en relación a la musculatura respiratoria que yo creo que es algo importante que tenemos que estar encima y que la gente desconoce igual como llegan los pacientes con las dichosas bolas que Tigo otra vez y da un mensaje que hay que cogerlas y tirarlas a la basura porque no sirven para nada ¿vale? hay un sistema que venden en Amazon está homologado sanitariamente y es el que utilizamos nosotros en el hospital si me dejas compartir un segundo la pantalla os lo enseño ¿sí? es esto no sé si lo veis ¿lo veis bien? este es un dispositivo tipo umbral para el entrenamiento de la musculatura inspiradora ¿vale? esto tiene una bárbula aquí delante aquí delante que realmente se abre cuando realmente el paciente ha hecho la fuerza inspiradora que tú la has marcado aquí tenemos aquí tenemos esto se puede dar vueltas hasta llegar a la fuerza que nosotros queremos que realmente se abre el umbral si nosotros hacemos un PIM realmente trabajamos al 75% entre 50 y 75% del PIM que ha sacado máximo entonces al paciente le ponemos le damos la vueltecita en 25, 30, 37 depende de lo que haya sacado y al paciente le decimos que vaya haciendo este ejercicio de inspiración 10 veces al día 3 veces 10 veces 3 veces al día ¿vale? esto es muy fácil se lo llevan del hospital el paciente lo puede comprar vale 20 euros en Amazon ¿vale? y realmente es algo muy 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 importante y para los pacientes y para los deportistas también hay trabajos que solamente entrando la musculatura respiratoria mejoran mejoran su nivel de de capacidad funcional comparados con otros que no es decir es la gran olvidada el músculo respiratorio muchas veces es el gran olvidado ¿no? y es un sistema fácil que es con este sistema no sé muy bien no no perfecto pues oye parece que como hay bastante gente interesada en este tema pues bueno les has dado la solución pero como siempre sobre todo para aquellos pacientes que han estado viendo esta webinar lo importante es cuando tengan dudas de cualquier por favor ponerse en contacto con los profesionales que les ayudarán que sepan también eso de que todavía hoy no tenemos respuesta a todas las preguntas pero evidentemente ayudaremos que la prescripción del ejercicio físico como la prescripción de una buena dieta también va a requerir de profesionales que conozcan el tema y aquellos profesionales que nos están viendo creo que estamos todos obligados a hacer una cosa que es seguir investigando y la investigación se tiene que hacer desde Mataró a Barcelona cualquier y todos los que estemos hoy teniendo la suerte de poder hacer algo de investigación la tenemos que hacer porque es la única manera de poder al final contestar muchas de las preguntas que todavía hoy nos hacemos a mí me gustaría que Toña Lizarraga cerrara este webinar agradeceros vuestras presentaciones y vuestra presencia por favor Toña bueno muchísimas gracias a los ponentes yo no sé si el público le ha servido de utilidad pero desde luego yo he aprendido y tenemos en la cabeza como ha dicho el doctor Rodas muchas cuestiones y muchas cosas que nos abren el abanico de la posibilidad de hacer protocolos nuevos de ir introduciendo el conocimiento de cada uno y como decimos pues si nos pilla la siguiente vez con tabla de surfear pues que ya vayamos un poco sabiendo cómo manejar la ola que pueda venir en todo caso ha sido interesantísimo y os agradezco a todos la participación y otra vez al Colegio de Médicos la iniciativa de haber organizado porque todos tenemos muchas ganas de aprender y de ayudar en lo posible muchas gracias a todos por la asistencia de la asistencia